Sobreviviente del naufragio Soy sobreviviente de una tormenta en el mar Vive en mí por siempre aquel instante Vuelvo a la playa desierta donde mueren las espumas Con sus trágicos designios Quedará una botella flotando en el lugar Con una carta adentro Camino desnuda de ropa y de alma Entre las arenas mojadas y saladas Solo el viento lleva sus lamentos Entre el canto triste de las gaviotas Pienso en mis muertos lejanos Los que quedaron en el barco Mi padre y mis hermanos Sé que hubo un amor perdido entre los tablones Flotando entre las olas Ese gigante eterno Tragó la vida, los sueños Guarda en su seno sus misterios Incansable monstruo de la naturaleza Lleno de ángeles y de demonios Unos de los interrogantes de Faustos En la mitad de la noche El ser y no ser de Shakespeare La lucha tenaz del viejo pescador de Hemingway Sobre sus aguas Este poema esquizofrénico No tiene paz Todavía me enamoran sus atardeceres rosados En la auridmia de sus aguas Y mis palabras El silencio medita La lucha tenaz del viejo pescador de Hemingwayo